hola hola qué tal muy buenas tardes vamos a esperar que se empiecen a conectar por ahí viernes 23 de agosto y vamos a esperar que nuestros amigos se empiecen a conectar ya pues comienza el fin de semana pues voy a comenzar rapidito a recordarles que hay algunas actividades en el área de miami mañana hay un bueno hoy comenzando con el tranque de miami que comenzó ya el el tranque de 6 a 9 no se olviden de eso también este mañana hay un conversatorio con maria dilia y este cristian fajardo para que si no ha comprado sus boletos pues lo hagan es también una cena y esto va a ser a favor de los masayas ok así que eso creo que es lo que tengo ahorita por el momento hola dar beach tienes voz de joven a dar beach a ver qué me estás diciendo que estoy vieja ay dios mío cómo estás precioso estoy jugando contigo buenas tardes lorena lópez cómo estás enrique salgado un saludo este voy a estar conversando con una persona que prácticamente ha sido un ángel una persona que ha ayudado muchísimo a muchas personas en nicaragua que han necesitado de sus de sus cuidados hola carola white hola y boncita cómo estás así que vamos a esperar que él se conecte vamos a darle paso ahí está ya él vamos a vamos a dar unos minutitos y quería también decir que han habido han habido cuando a mis amores yo quiero aclarar algo bien a bien bien a ustedes cuando yo yo ando muy enojada ya está ya está ahí mi invitado le voy a dar paso pero sí quiero decirles que yo ando bastante enojada bastante molesta porque no estamos viendo acciones contundentes ahora que yo ando enojada no significa que yo malciera a las personas y que no las y que no las respete después sigo con eso doctor lagos cómo está buenas tardes buenas tardes vanessa pues aquí con la ayuda de mi hija ya gracias a dios ahora sí mucho problema pero aquí estamos cumpliendo estos niños y la tecnología son buenísimos verdad doctor ah pues sí yo creo que con esto más que suficiente para poder hacer muchas cosas verdad para que el mundo lo sepa claro que sí doctor y bueno sé que usted tiene tiene ha tenido un día bastante ocupado le agradezco mucho que haya que haya conversado conmigo pero yo creo que han pasado muchas cosas desde la última vez que conversamos he sabido que ha tenido que está ha estado ayudando a muchísima gente como usted siempre lo ha hecho doctor pero hay algo que pasó hace unas semanitas atrás que a mí me ha tenido así como que un poquito inquieta estoy hablando de un caso que fue lady vulgaraza que se va a poner unas vacunas a un centro médico en nicaragua ok esta muchacha le dieron le dieron la vacuna pero después el el funcionario no sé si era médico la siguió y la empezó a acosar en facebook empezó a hablarle y a preguntarle que la vacuna era que si en el tiempo de Somoza las vacunas eran gratis que si yo quiero que usted me cuente porque usted más o menos puede saber cómo era el sistema de salud en la época de Somoza bueno en realidad que en el tiempo de Somoza lo que yo recuerdo a la a los centros de salud que en ese tiempo se llamaban sanidades que ahí nunca cobraron ningún ningún medicamento ni cobraron ninguna vacuna y tampoco había restricciones para que uno llegara más bien llegaban a la escuela a invitar de que uno visitara la sanidad para recibir sus esquemas de inmunización incluso sus tratamientos de parasitación que por cierto en aquel tiempo era la famosa piperacina para la nombriz que eran había que taparse la nariz para para tomarse ese jarabe pero realmente yo miré el vídeo de de lady verdad y realmente el personal de salud creo que deja mucho que desear sobre todo estos operadores políticos verdad que se encuentran en las unidades de salud y que cada vez que identifican a alguien que no es afín o proclive al gobierno pues comienzan a maltratarlo y máxime cuando en su oficina en todo el centro siempre hay una bandera roja y negra que al parecer les alimenta ese ego le alimenta ese odio le alimenta esa prepotencia así que yo había hablado con lady ella me había pedido este el favor de que investigara sobre la vacuna de la fiebre amarilla que la están pidiendo algunos países verdad y yo le dije bueno mira el centro de salud es el único el mince es el único que tiene esa esa vacuna le digo y en el aeropuerto entiendo yo que había una área donde le aplicaban directa a la la vacuna para salir pero al parecer eso cambió y fue mi 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 extrañeza pues que él haya ido a un a un centro de salud porque me dijo que no iba a ir porque temía de que lo agrediera a como efectivamente fue pero gracias a dios no pasó a más quedó en evidencia una vez más verdad que las unidades de salud del minsa pues están plagadas de operadores políticos de diría yo de hostigadores hostigadores a gente que no piensa como ellos y me imagino que con esa actitud también pretenden atemorizar al resto del personal de salud que no concuerda que no comulga con ellos y es su trabajo no pues para eso le pagan hay médicos que que han ido a cuba que han ido a venezuela eh que becados verdad y que cuando vienen aquí vienen con un sello es decir vienen con un contrato infinito para siempre por toda una vez un vitalicio esos contratos de ayudarle al frente sandinista de ser operadores del frente sandinista de ser militantes del frente sandinista verdad de agitadores hostigadores todos los más malos que tiene el frente lo tiene en su militancia doctor eh muy interesante eso que me está diciendo no sabía de esos contratos vitalicios pero volviendo al caso de lady vulgaraza él le dijo en el tiempo de somoza no 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 este no 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 tenían esta vacuna gratis o sea una vez más tratando de confundir y de engañar a las personas o sea queriendo queriéndole dar a entender a los nicaragüenses que el régimen de daniel ortega y rosario murillo están haciendo algo que en el pasado no se había hecho cuando cuando según lo que me está diciendo hasta era hasta mucho mejor entonces eh y conforme a la a la ética médica lo que hizo este hombre doctor fue correcto no por supuesto que el ministerio de salud son instituciones públicas verdad que su única labor es de servicio servicio público esa es la función verdad en la constitución lo dice en la ley conformación de los de los poderes del estado en la parte que corresponde el minsa verdad su función es recibir al paciente hacerle todo lo que se le tiene que hacer y luego regresarle ahí no se puede cobrar ahí no se puede pedir de que a uno le agradezcan que a uno le reconozcan simplemente verdad en la cordialidad pero al parecer primero eh la persona que que maltrató a lady pues realmente creo que ni sabe de historia del somocismo eh es médico pues porque lo mandaron a estudiar medicina eh quizás no tiene capacidad siquiera científico técnica para para estar atendiendo y ha quedado como un activista verdad dentro de las mismas unidades de salud que se presta precisamente para esto porque si él hubiera sabido de que en el tiempo de anastasio somoza en el tiempo del somocismo en el gobierno de somoza este todas las atenciones eran gratuitas y es más puedo decirle que las atenciones en el en el seguro social eran de las mejores de centroamérica con no le envidiaba nada a ningún país centroamericano ni a méxico ya que yo estudié en méxico porque conocí el 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 hospital en el infonseca en tiempo que era el seguro conocí el berta calderón cuando era del seguro conocí la policlínica central conocí la policlínica occidental es decir que esta persona habló al puro peso o como como un desahogo verdad de revanchismo de odio de ese odio que tienen impregnado de ellos de quererse quitar pues con con la ley y yo me imagino que se quita con cualquiera que alguna vez ha sido público en contra del gobierno creo que ese es el temor bueno le voy a decir creo que que no son todos porque a mí me ha tocado estar ahora me han reconocido pero creo que me han respetado en algunos hospitales me han visto que he ingresado y saben que yo voy a lo que voy voy a ver pacientes que nosotros tenemos en hospital y gracias a dios no he confrontado o no me han agredido bueno no me pasan palabras por supuesto pero yo lo único que me relaciono es con personal de enfermería y con el paciente que nosotros tenemos ahí creo que no son todos pero los pocos que hay hacen por muchos correcto doctor definitivamente usted es una persona que merece nuestro respeto quiero quiero hacer un pequeño paréntesis doctor que hay una persona que se llama joana narváez que quiere que yo le pregunte si usted tiene alguna cuenta para ayudarle y depositarle doctor porque sabemos que su labor es bastante ardua que usted lo hace con sus propios fondos pero también de algunas personas que generosamente envían ayuda entonces esta persona joana narváez quiere saber que si usted tiene alguna cuenta doctor bueno mire cuenta destinada cuenta destinada para para que yo reciba reales para como como si este fuera un programa específico no tengo yo tengo mi cuenta personal verdad porque todo lo que he hecho ha sido tipo personal no pertenezco a ninguna ong no pretendo ser ong este no trabajo para nadie es decir para partido político para organización alguna sino pongámosle como el término popular yo soy un autoconvocado de servicio a la salud es decir me he identificado con la gente que necesita atención médica me he identificado con las personas que han tenido heridas graves me he identificado con las personas que tienen secuelas graves que que los van a dejar con una disminución de la calidad de vida este inmensa que los van a dejar con unas limitaciones físico motoras increíble y y que lógicamente pues que el resto de su vida van a van a pasarla mal pues van a pasarla mal mientras verdad mientras no haya ese programa de rehabilitación no no tengo cuenta específica y quiero 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 agregarle algo han habido personas que me han pedido número de cuenta y yo he cometido el error de dar la cuenta de mía pues yo voy a decirle esa cuenta la abrí por una persona de costa rica que me mandó 100 dólares y me dice doctor se me hace más fácil este enviarle vaya me dice avance entro y abre una cuenta con un dólar y yo no le creía pero yo fui no me pidieron carta de recomendación no me pidieron carta de referencia no me pidieron nada mi cédula y la persona me mandó 100 dólares 15 dólares le quitaron en costa rica y 15 dólares me quitaron aquí en nicaragua en las ventas es decir que los 100 dólares yo sólo agarré 70 verdad recibí 70 me dijo la la muchacha mire doctor no volveré a mandar por donde esos ladrones porque hay lo que usted va a ocupar para eso más bien se lo quedaron ellos así es que alguien si alguien quiere ayudar quieren enviar ayuda si quieren aportar pueden hacerlo pueden hacerlo pueden hacerlo pueden llamarme mi teléfono es el 88 66 70 38 todo el mundo lo sabe o me pueden pueden escribir por messenger por whatsapp y con todo gusto y les doy mi nombre completo alejandro enrique lago espinoza y entonces usted si quiere mandar si quiere ayudar una caja un pamper una férula una muleta yo con todo gusto la recibo me fui un ratito bueno mire la verdad es que nosotros ahorita a la persona que estamos atendiendo es material de curación material de reposición periódica sonda apósito gasa jabón quirúrgico pero hay hay otras personas familiares hay familiares hay familiares hay familiares de carcelados hay familiares de exiliados y hay familiares de fallecidos verdad que me han pedido ayuda y que necesitan medicamento a la digo yo pues que hay que diferenciar dos cosas uno de la ayuda urgente que necesitan los iniciados los que aún tienen heridas y secuelas después de años y tres meses y otros que han quedado enfermos familiares que se han ido verdad este muchachos que estuvieron en los tranques esto y el otro y se fueron por el país pero su familia de los cuales ellos recibían este el soporte hoy no lo tienen entonces me han pedido y esto se ha hecho como le dijera yo se ha hecho bien grande verdad las solicitudes de ayuda son bien grandes entonces hay personas por ejemplo tenemos un paciente que está ingresado en un hospital tuvimos que comprar un complemento de un equipo por 300 dólares tenemos a un paraclín que tuvimos que comprar un paraclín que vale 47 dólares cada frasco y son tres frascos al día por 10 días entonces pues a veces no disponemos pero una de las costumbres es no pedir no pedirle a nadie así debe dame este debe estoy pidiendo para julano de tal no lo que yo pongo son las necesidades y las personas me me responden y hacen las conexiones a veces unos quieren pagar en línea y otros pues que confirman que vale tanto compramos el medicamento compramos el medicamento mandamos la evidencia que estamos poniendo la medicación y y resolvemos entonces ese otro tipo de ayuda por ejemplo el día de hoy andamos a hacer de una cochinera de aquí de de al lado de los de los barrios de aquí orientales mamá y hija que estuvieran detenidas una muchacha joven de 25 años su mamá una señora de 41 años que le quemaron su casa eran tortillera era una catamalera vendían su comidita y ahora andan en la calle llegaron al dispensario de la de las monjas había que hacerle un perfil tiroideo que vale mil cordón a mil mil seiscientos algo así había que buscar cómo hacérselo y luego buscar cómo comprarle la legotiroxina en caso que sea un hipotiroidismo tiroidismo pero la verdad pues este cómo hacemos bueno esa es una gestión de diario Vanessa diario diario este llamar a veces pues da vergüenza a veces da vergüenza porque hay gente que me dice doctor cómo podemos ayudarle y entonces cuando uno responde gracias por acompañarme entonces pero si usted puede dígame cómo me puede ayudar necesito necesariamente laboratorio y ya de esto y esto a veces sí a veces no pero en estos casos que son directamente de personas que están relacionadas nos han apoyado y que es que es que el sangar alimenta tenemos los cuadriplejos que se alimentan verdad doctor esto disculpenme estoy teniendo un poquito de problemas escuchándolo me voy a poner los audífonos Me voy a poner los audífonos para ver si lo escucho mejor doctor porque estoy teniendo problemas con el audio Bueno dígame pues Sí, sí, yo la escucho perfectamente Ahora sí Ahora sí está mucho mejor el audio, claro que sí Doctor, me decía que los retos son diferentes y que usted sentía vergüenza hasta cierto punto de llamar a las personas para pedir la ayuda Doctor, de ese tiempo desde que comenzó todo esto hasta este momento que estamos ahorita ¿Cómo ha cambiado la necesidad? O sea, ¿está peor la necesidad? ¿Ha disminuido la necesidad? ¿Qué es lo que está pasando ahorita con respecto a todos estos pacientes Doctor? Bueno, mire, estamos entrando en una fase de verdad de que ya pronto todo el mundo tendrá que estar en rehabilitación Uno en rehabilitación física y otro en rehabilitación mental El problema es que no tenemos equipos de salud mental equipos de psicólogos ¿verdad? De psiquiatras de trabajadores sociales que visiten porque hay jóvenes que están con problemas psicosociales diría yo pues de adaptación de temor de angustia de angustia a veces hay personas que me han dicho pues que han entrado en estados depresivos y son estados mentales peligrosos estados mentales peligrosos porque si usted se da cuenta en Nicaragua hay una desesperanza por falta de trabajo hay una desesperanza porque todo está caro hay una desesperanza porque no se mira un horizonte de que esto se va a resolver el resto del año desafortunadamente falta el 2020 porque este hombre está obcecado que en el 2021 y eso es para que él siga adelante entonces lógicamente que ha cambiado pues el panorama de la atención y el otro efecto y el otro efecto es el efecto verdad de las personas que que tienen sus familiares fuera del país personas que se han exiliado personas que se han ido a refugiar personas que aún andan huyendo fuera de su localidad es decir están en Nicaragua pero si son de Ciudad Sandino están viviendo en Rivas si son de Managua están viviendo en Matagalpa es decir hay una desintegración familiar que ha traído problemas verdad psicológicos en muchas familias se ha alterado verdad la normalidad en los núcleos familiares y eso ha traído como consecuencia descompensación en los padres de familia descompensación en azúcar descompensación en hipertensión en enfermedades crónicas se activa el artículo se activa el asma y los problemas pues de depresión de estrés de ansiedad de insomnio de gente que que no estuvo en la cárcel pero sus familiares son perseguidos son hostigados entonces este ha habido un cambio de que ahora los hospitales están siendo visitados por ellos pero en algunos casos entregan recetas en otros casos le dicen no anda buscando como uno te esté cuidando te esté chinchineando no andate a tu centro de salud entonces ese choque que hay entre los servicios de salud público y la demanda de la sociedad pues trae como consecuencia dará más desesperanza más tristeza más ansiedad en eso ha cambiado en eso ha cambiado porque este las unidades de salud han dejado de tener capacidad de dispensar las recetas es decir a usted le dan una receta para un antibiótico mínimo de esos pequeños de ciprofloxacina de amoxicilina de acitromicina de esto el otro a usted no se lo dan en el centro de salud en la farmacia no se lo dispensan entonces esto trae un rechazo verdad a asistir a estas unidades de salud y ahí es donde ok y ahí es donde yo le digo que ha aumentado la demanda porque de una u otra forma quiero serle sincero cuando uno siente que ya es el último dedo que está en el agua que le está tapando a uno el cuello es cuando llega la ayuda y hace poco Caritas de Nicaragua nos surpió puedo decir nos surpió al dispensario el dispensario es casi como le diera yo de la monjita es un dispensario que lo hemos venido levantando pues con ayuda mutua con 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 aprecio con consideraciones entre la monjita y mi persona y miran que lo que hacemos pues es prácticamente una labor de solidaridad de hermandad de bondad verdad de oportunidad no es una cuestión pues que claro estamos contra el gobierno porque sabemos que ha matado a más de 400 jóvenes sabemos que ha encarcelado y no le ha importado llevarse a viejos jóvenes mujeres bueno que es lo que no hemos visto para que nosotros afirmemos de que estamos en contra de este gobierno lo hemos visto todo y seguimos viendo que que esto en vez de ir para adelante va para atrás y ahí quería llegar quería hablar un poquitico de toda esta situación doctor que que ha sido una cadena o sea esta situación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desencadenado muchísimas cosas y nada y nada bueno o sea todo totalmente malo ahorita hay mucho descontento de parte de muchos de nosotros yo como nicaragüense estoy muy muy descontenta estoy muy desatisfecha con la labor que está haciendo la Alianza Cilindra con respecto al supuesto diálogo verdad mi creencia y le estoy tocando este tema doctor porque todo encaja o sea todo encaja una situación lleva a la otra cuando nosotros confiamos en Alianza porque yo confiaba en Alianza Cívica yo apoyaba a la Alianza Cívica pensé que era que era esencial que se hiciera un diálogo pero yo estoy pensando en mi ignorancia al no conocer la política nicaragüense que se hace un diálogo pues que lo vamos a llevar por la manera correcta por la manera este transparente y se van a hacer las cosas mejor para el país no para intereses personales ni políticos ni por dinero ni poder entonces en estos momentos doctor se puede decir se puede decir que se han hecho críticas constructivas pero se han hecho con enojo hacia la Alianza Cívica definitivamente para mí la Alianza Cívica no está haciendo un trabajo puede ser que no todos puede ser que algunos estén haciendo algo bueno sé que otros están amenazados y eso es entendible pero desgraciadamente y me di cuenta hoy de algo de algo muy importante hoy inclusive se me dejó saber que muchos sectores se acercan a la Alianza Cívica a pedirles ayuda a pedirles respuestas a que sean contundentes y ellos les dicen no se metan con nosotros déjenos actuar no entorpezcan nuestra labor o sea entorpecer la labor ¿cuál labor? ¿qué es lo que están haciendo? a mí honestamente me duele tanto ver esta situación que cómo va Nicaragua que lo que ellos quieren es unas elecciones Daniel Ortega va a llegar a las elecciones al 2021 ¿y qué va a pasar? que se va a volver a regir lo que va a poner a uno de sus compinchas a que quede en el poder entonces Nicaragua sigue en dictadura os va a llegar una persona peor que Daniel Ortega a seguirnos reprimiendo entonces a mí que me vengan a decir que la Alianza Cívica está haciendo algo bueno sabiendo que toda esta gente está mal emocionalmente físicamente y que seguimos así y que hay mucha indiferencia de parte de varios sectores entonces ¿en qué estamos doctor? bueno me da la impresión verdad de que ha habido en en estos grupos que emergieron creo que emergieron de la voluntad de la iglesia católica no de la voluntad del pueblo cuando se conformó este equipo de negociación realmente que surgió como ad hoc es decir en caliente pusieron a Julano a Sultano a Perenzeno y luego se han ido llenando pues de personas que no sé si estas personas la han escogido por su crédito académico porque son de Harvard porque son de Oxford porque son de Bulano porque saben técnicas de negociación que se saben los siete pasos de como contrincante contra el enemigo y etcétera etcétera y se han olvidado se han olvidado de de lo sencillo pues de lo que pide el pueblo es decir si si una vez dijo este muchacho el de Anteojo no me acuerdo que le dijo a Daniel aquí venimos a verlo de tu rendición aquí venimos a que vaya o sea yo lo veo pues que fue una expresión de un muchacho que que llevaba el mensaje del pueblo en las palabras de él pero permítame un segundito y perdone que lo interrumpa doctor aquí nos están preguntando que tiene que ver la causa del doctor con la alianza Estrella si no has estado escuchando la entrevista te voy a decir que es lo que tiene que ver el doctor aquí nos está dando casos de gente que está muriendo de gente que no está siendo atendida de gente que quedó lisiada por culpa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ok para que cuando la alianza cívica se fue a sentar con ellos a supuestamente dialogar por el pueblo hayan pactado con el régimen y ahora tengamos una situación en Nicaragua sociopolítica y de salud que cada día va en aumento y que el régimen aparte de eso no les está dando la protección que merecen estas personas porque son opositores entonces tú me vas a decir amigo vas a preguntar que tiene que ver esto que está pasando con la alianza porque la alianza supuestamente nos están representando a nosotros entonces nosotros queremos una solución porque yo no quiero que más muchachos se suicidien no quiero más parapléjicos no quiero más desaparecidos no quiero más gente con problemas mentales que eso es terrible en un país se vive aquí en Estados Unidos y es muy fuerte entonces tu pregunta se me hace válida pero si me molesta un poco porque si tiene que ver y mucho mi vida demasiado doctor discúlpeme adelante no este de todas maneras digo verdad cada quien mira por los ojos que tiene en su cara verdad yo puedo decirle que en varias ocasiones a través de este de estos medios masivos verdad de las redes sociales yo he increpado a la alianza preguntando por qué no se preocupan por los lisiados por qué no se preocupan por los que tienen secuelas por qué no los visitan por qué no disponen una organización definida para atender a esto alguien una vez un lisiado de Masaya aún aún todavía está esperando el tratamiento alguien de la alianza le dijo te voy a llevar a tal lado te voy a llevar a tal lado y después le dijo mira es que la prioridad no son ustedes es como que así como que y eso yo lo tengo grabado no es que yo lo estoy inventando y existe el joven de veintipico de años de Monimbó que me dio esa expresión y él sabe con las mujeres que él anduvo de la alianza así que es decir pues que que lo que yo estoy atendiendo no están vinculados con la gestión que está haciendo la alianza claro que están vinculados porque todo eso es producto de una fuerza que se dispuso de forma autónoma de forma espontánea y que salieron afectados pues salieron lesionados y nunca en ese momento pensaron de que había una alianza que había un grupo de negociadores o de representantes jamás yo creo que alguien en una barricada pudo haber visto a un a un quien a un palé jamás a un este chamorro jamás a un chamito aguir jamás es decir o sea si nosotros no cuestionamos lo que estas personas que están ahora han estado invernando diría yo esperando de que Daniel Ortega se retuerza en su cama y diga llamame a Julano vamos a ver que no al contrario esto es como una pelea de gallo le agarran y le pican la cresta al gallo para que se ponga furioso mandaron a decir al Vaticano que aquí ya no se iba a seguir la negociación que nos queda si a lo interno él tiene la arma él tiene hombre lo que nos queda es que las personas que están negociando las personas que nos están representando dejen de tener un poquito más de firmeza y de carácter es decir viene León de frente y yo voy a estar con una tiradora o buscar una escopeta o me voy a buscar una lanza o algo que me defienda yo no ahora estamos oyendo a Almagro que es el que supuestamente nos lleva en la vanguardia en la OEA diciendo que solo hay dos dictadores uno por un lado Venezuela y el otro por Cuba hombre yo veo bueno estamos jodidos realmente en esta cuestión y que la parte diplomática tiene sus tiempos esa muletilla y esos adjetivos esos calificativos esas justificaciones no hombre o sea hay que ser hay que ser no hay que ser tan tonto o no hay que hacerse el inútil creyendo de que la gente de la alianza va a lograr que Daniel Ortega se vaya mucha gente ha dicho aquí a lo interno en las noticias de Radio Corporación en las noticias de Acción 10 en los noticieros independientes en todos lados hay que no hay que no hay cuestión de reestructurar hay hay que recomponer este los equipos de trabajo en la alianza y los negociadores hay que poner gente que bueno yo entiendo que me da ya pero una persona que está claro de que aquí el problema el problema para el movimiento campesino y Daniel Ortega que hizo una ley 840 donde vendió las propiedades de los territorios entonces ¿qué queremos? por ese error un presidente se tiene que ir ¿no recuerda usted que un presidente un gobernador de aquí creo que era de Puerto Rico ¿sí? por haber cometido un error el hombre Rosselló mamá mamá se fue y se acabó ¿cuántos muertos hubieron? ¿cuántos? hombre esa es la democracia esa es la democracia ah las presiones fueron efectivas pero si usted estuviera en la mañana como me pongo yo a veces hacer la catarsis y a ver por qué rumbo andamos salen algunos iluminados diciendo de que los equipos carecen de técnica porque no son equipos que tienen claro y definido sus propósitos y sus metas no esto no es una clase académica aquí uno está uno está luchando contra una persona que es analfabeta una persona que no fue a la universidad que está por sus propios pantalones ahí y que sabe que él tiene la arma y sabe que lo respalda un montón de sinvergüenza que no le van a decir que no porque todos están embarrados de la misma caca así es que sabe que aquí hay anuncios de delitos de lesa humanidad aquí él sabe que aquí hay denuncias de enriquecimiento ilícito aquí sabe que aquí hay denuncias y fuera de aquí de violaciones a menores de edad y usted cree que empezando por él por eso le digo que sabiéndose todo esto hombre la alianza seguirá pensando de que nosotros el día de mañana no vamos a seguir en el incade vamos a seguir en el seminario de nuevo bueno como el seminario no quitó pues se fueron los de la sotana los padres y vinieron los intelectuales en el incade los que saben las técnicas de la negociación del ganar ganar del perder ganar del etcétera etcétera porque y todo eso pero doctor perdone que le interrumpa perdone que le interrumpa todo eso está bien doctor pero entonces porque lo más fácil sería no cree usted doctor escuchar al pueblo escuchar qué es lo que quiere el pueblo qué es lo que quiere la mayoría y dejarse de estar yendo por su porque le preguntaban a uno de los miembros de la alianza cívica por qué no quieren ir al paro ay porque tenemos que por qué no apoyan el paro del 22 del 23 y el 24 ah porque tenemos que hacer unos estudios porque tenemos cuáles estudios si la economía de Nicaragua está desbaratada ya o sea y va a seguir empeorando entonces una cosa bien importante que tiene que tener un gobernante doctor Lagos es que deben de escuchar a su pueblo y antes de antes de seguir quiero responderle a la señora Estrella James señora Estrella no me pongo a la defensiva y le pido disculpas tal vez si fui fuerte pero es que sabes señora yo estoy frustrada y desesperada de ver tanta ineptitud y de ver y de ver tanto conformismo y de ver tanta letardo a ellos a ellos no les han matado a ninguno de sus familiares a ellos aparentemente no les está pegando la situación económica pero al resto de los nicaragüenses sí entonces nosotros queremos ver resultados queremos ver cosas contundentes pero no queremos ver y que me van a perdonar al señor Juan Sebastián Chamorro que está súper pasadísimo de peso en una bicicleta y bien sonriente y bien emocionado haciendo el paro vehicular que está muy bien la situación pero cuando en otro lugar están matando a un campesino en otro lugar están deteniendo a un joven lo están metiendo preso sin ninguna razón entonces entienda por favor por qué yo estoy de esta manera y tal vez lo tomé muy a pecho y le pido mis disculpas doctor discúlpeme y adelante siga con lo que estábamos conversando no es decir verdad yo creo que todo el mundo tiene derecho a poner su punto de vista pues por eso es que nosotros estamos buscando como ingresar nuevamente a la corriente democrática que es la que perdimos pero de hecho creo que la los equipos de negociación verdad llámese como se llame deben de buscar gente un poco más firme más fuerte y la otra cosa es que ya vemos de que Daniel Ortega no respeta ninguna ni respeta ni acata ninguna resolución nacional ni internacional aquí han salido comunicados de la conferencia espicopal que se entiende que son fuertes salieron un par o tres tres comunicados verdad de toda la conferencia espicopal diciéndole a Daniel muchas cosas y de repente desaparecieron los padres y se acabó la cuestión y yo creo que por eso le doy gracias pues que nos llevó Caritas ya comenzaron a soltar y a fluir porque parece que esto fuera así verdad el borreguismo el agachar la cabeza el enajenarse el indiferenciarse el hacerse el de la vista gorda hacerse el sueco creo que para muchos le funciona y eso le cae también a muchos empresarios que están en esa comisión desbalanceada de negociación entonces ¿qué es lo que analiza el equipo de negociación? ¿qué analiza? que Daniel no le hace caso ni a los de adentro ni a los de afuera que no le pone mente y que él sigue pintando la rotonda arreglando los bulevares ahora burlándose poniendo banderas por todos lados cuando sabemos que la bandera es como que Drácula mire la cruz es decir como esos cambios tan vertiginosos tan 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 rápido de eliminar la bandera rojineira y poner en todas las instituciones del estado eso se mira como como una burla descarada una burla con un sarcasmo pero bárbaro querían su bandera ahí la tienen ahí la y la andan mulgareando en los buses la andan mulgareando en los camiones de la basura es decir que han caído en una en una situación de de querer confundir a todo el mundo entonces que es una treta entonces yo le preguntaría a la alianza pues si yo tuviera la oportunidad de que aunque nunca la voy a tener por supuesto de tener a unos cinco o seis jodidos de la de la unidad esta de los negociadores y decirle hombre estoy aquí para que nos pongamos de acuerdo a ver cómo vamos a sacar a la población a las calles eso es lo que le tiene miedo a Daniel cómo es que vamos a a parar la cuestión económica de este país bueno hombre si la inyección la jeringa que voy a usar es de calibre 21 22 23 o 18 19 de grosor lo mismo te va a doler pero te va a curar me explico entonces hay que hay que sentarse aquí ya no es sentarse hacer fórmulas o enlatados internacionales de cómo ganar una negociación o cómo ganarle al oponente aquí es acompañar al pueblo en alguna necesidad ¿qué necesitamos? hombre que los trabajadores no vayan a los a los centros de trabajo y que vayan a las calles a proteger ah bueno había necesidad en tiempos anteriores de hacer una manifestación y salían miles de banderas azul y blanco ahora con costos miramos dos, tres porque se acabaron el financiamiento miraron de que bueno no mejor esperar que nos llame hacer una cartita hombre que no se han dado cuenta estos estos negociadores de que de un tiempo para acá no han entregado producto al pueblo no han entregado resultados al pueblo ¿cuál es el resultado? ¿cuál es la producción de ellos? en beneficio del pueblo ah los liberados no hombre los liberados los liberaron las sanciones que le pusieron a los hijos de Daniel a la Rosario al consuegro a su secretario eso fue lo que para que paren hermano que me están abogando no no era porque todo esto ¿qué negociaron? ¿qué es lo que que esa salida? ¿por qué no demuestran ahorita y que sacan a esos 120 que están ahí? a ver que me digan 140 140 doctor y ahí es otra cosa que quiero llegar doctor estas personas cabildearon y pararon doctor pararon la implementación del NICAAC lo tienen detenido doctor otra cosa también pararon que se diera que se aplicara el artículo 21 de la Carta Democrática Nicaragua lo pararon esos fueron los empresarios doctor esos fueron ellos y algunos de esos empresarios son miembros de la Alianza Cívica entonces nosotros a gritos pidiendo sanciones que fueron los que sacaron a esos presos políticos ahora las tienen detenidas las tienen paradas y desafortunadamente como yo he dicho en varias ocasiones doctor nosotros podemos ir a pedir las sanciones podemos hacerlo pero nosotros no tenemos el capital que tienen todos ellos para para hacer ciertas cosas que nosotros no podemos hacer porque no tenemos no contamos con ese capital entonces es triste es triste saber que esas cosas no se han dado por culpa de ellos de los empresarios que han que han este hecho una traición a su pueblo prácticamente doctor y eso es otra cosa que a mí me tiene mal porque las sanciones sabemos que son las que van a a como dicen a llevar por la sombrita a Daniel Ortega y todos los esbirros y todos los corruptos que están con él sí pero eso todo el mundo lo sabe eso aquí en Nicaragua aquí en lo interno Vanessa todos lo sabemos y sabemos que aquí cada quien está protegiendo sus intereses aquí que no me digan de que es por mera casualidad que la mayoría de los negociadores son empresarios aquí que no me digan que la mayoría de los negociadores son jefes de cámara aquí que no me digan que la mayoría de los negociadores en alguna ocasión tuvieron contacto directo y relaciones comerciales con el Frente Sandinista o con la familia presidencial con la Ortega Murillo lo que pasa es que ahora yo creo que se están haciendo los los tontos útiles porque por un lado hablan una cosa y por el otro lado hacen otra yo yo no puedo pues aceptar de que de que alguien que está en una mesa de negociación con con el propósito de de cambiar este gobierno de cambiarlo pues de que Daniel Ortega abandone esto y que sepa que gobiernos amigos están haciendo medidas para presionar para para obligarlo porque es para obligarlo no es para otras cosas es para obligarlo a que abandone el poder por por las buenas por las buenas porque ya no hay capacidad de 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 gobernabilidad porque ya no hay capacidad de administración porque ya no tiene capacidad de pago porque ya no hay capacidad de de lograr préstamos hombre todo eso contribuye como voy a como voy a como voy a como voy a avalar a un a un a un señor aguerri de que en una mesa diga que aquí estamos y que que hay 20 30 tipos atrás de él en una mesa diciendo que ellos son la imagen de la víctima no hombre es mentira porque si no eso que usted dijo la nicar es cierto agua está que las sanciones bueno está un poco parece que se nos congeló un poquito la la pantalla que que por ejemplo no es que me estaba llamando un amigo Ramiro Silva ok no podemos estar en agua aquí o todos coludos o todos rabones así es que o lo que debería hacer el equipo de negociadores es recuperar a la iglesia católica volverla a integrar porque ese es un gran paraguas para uno ese es una de ir a platicar con el papa de buscar como pedir autorización de una concentración grande para que hagamos usemos el término de los sandinistas de los años 80 hacer un cara al pueblo público y que todos los los periodistas internacionales se den cuenta lo que vamos a hablar ahí es que alquilemos le damos permiso para la plaza y hay pero si el hombre está cerrado pedimos solicitud de marcha no hay pedimos este que queremos que se abra 100% noticia que se entregue el papel a la prensa y el nuevo diario no hay que queremos ir con una bandera azul y blanco a la rotonda para promocionar y para poner una manta que diga libertad a los presos políticos un derecho humano de pedir libertad para alguien que se lo llevaron y que tarde que temprano por el capricho por el mejor no digo la palabra de Daniel Ortega los tiene presos y al final no le cayeron doscientos y pico de años a Medardo y él no anda afuera entonces es una caballada lo que está haciendo este hombre es una vulgaridad algo grotesco de tener el día de mañana puedo ser yo por supuesto se acabó el doctorcito bueno pero ya me di el gusto de atender a centenares de gente y darle muestra a él de que habemos gente con corazón diferente con mentalidad diferente y que queremos servirle a la gente a nuestros hermanos no matándolos no hiriéndolos no lesionándoles no quitándoles sus medios de sobrevivencia no quitándoles sus trabajos no hostigándoles no condicionándoles a que les den un trabajo no comprándoles sus conciencias de eso debería estar claro Daniel Ortega y todo su equipo que habemos gente diferente a lo mejor Vanessa para terminar creo que no son los que deberían hay algunos que sí deben de estar ahí en la pero no son todos no no hay muchas hay mucho donde cortar ahí que no va a salir haciendo falta que estén creo que es mejor lo poco lo poco así hay menos confusión y más hasta los jóvenes creo que están ahí creo que hay que reciclarlo hay que buscar a otros actores hay otros universitarios hombre que también la sacan del estadio y tienen ganas sino que ya se ya se enquistaron ahí ya se sienten como los que andan allá en los Estados Unidos que horrible que horrible bueno usted ha visto que yo salgo en fotos con montones de gente alrededor de mí que estoy dando consulta con el que salgo es con el familiar o con el paciente y lo hago con un solo propósito que la gente sepa que aquí hay necesidades y que aquí tenemos que ayudarnos los unos a los otros porque Alejandro Lago no es una persona ni adinerada ni en la clase alta ni tengo una empresa de salud sino que lo que tengo es una voluntad grande una disposición y que le doy gracias a Dios que me ha dado la fuerza y el ánimo y la libertad para seguirlo haciendo así es doctor y muchas personas están diciendo que cuide su salud que se cuide usted porque doctor que vamos a hacer nosotros sin un ángel como usted Nicaragua necesitan más doctores Lagos necesitamos más gente que sea que no sea indiferente que la gente que realmente ame al prójimo y realmente son muchas cosas las que están pasando en Nicaragua y quiero aclarar doctor Lagos aquí con usted que yo no tengo nada en contra de la alianza cívica personal esto es estrictamente como dicen strictly business esto es totalmente negocio estamos negociando por nuestro país por la democracia por la libertad porque se haga justicia en Nicaragua y nada más no tengo absolutamente nada en contra de ninguno de ellos pero pienso que deben de ser más dirigentes en lo que están haciendo doctor no le quiero ya quitar su tiempo algunas últimas palabras doctor como ve para finalizar ya como ve usted el rumbo que lleva Nicaragua en estos momentos para serle sincera no veo no veo de que de que vamos a lograr algo a corto plazo miro de que aquí nos vamos a vestir todos de verde olivo tarde que temprano porque la única forma que Daniel Ortega o la familia Ortega Murillo o la dinastía Ortega Murillo va a dejar el poder desafortunadamente no por la vida democrática sí siempre y cuando verdad los organismos internacionales países amigos pues no hacen algo para que para que se vaya como se fue el de Puerto Rico pues el gobernador de Puerto Rico tranquilo aquí desafortunadamente Vanesa mire Guatemala mire El Salvador mire Perú o le digo los nombres le digo los nombres Alejandro Alejandro Toledo en Perú por ladrón ando yendo mire al de El Salvador que lo acabamos de nacionalizar Mauricio Pune Nicaragua pues mire en Guatemala hay otro montón de presos mire Fujimori también el pobre en Perú mire Martinelli en en Panamá en el mismo en el mismo Costa Rica estuvo un señor que fue premio Nobel de la Paz hace poco y estuvo también en Alitas de Cucaracha y a otros a otros los han matado a los más recalcitrantes como Kadhafi como Bin Laden como el de el de Irak el que ahorcaron Saddam Hussein Saddam Hussein ya han habido han habido cosas pues que 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 tienen que servir de ejemplo eso por un lado verdad por el otro lado digo yo que no solo a lo interno pues debemos de criticarnos también a la gente que está afuera y yo le quiero decir lo siguiente Vanessa ya que usted está afuera también usted se ha dado cuenta que la organización de estado americano de repente cita a reunión de cancilleres o de representantes o no sé como sea pero cita una reunión para ver el asunto de Nicaragua y sabe cuántas veces han hecho esa cuestión aproximadamente como siete reuniones hombre quiero decirle a los de la diáspora forma un equipo consolidado fuerte que creo que lo hay en los Estados Unidos de de política internacional den alternativas de solución para que bueno Almagro es una es una es una piedra en el zapato ¿a quién podemos buscar? porque no a otro que el señor Pompeo que el otro que el otro hombre abranle los ojos a otras personas porque ya pasar por el mismo camino ya la OEA ya la veo como un cumplido de Almagro de quien haga esa esa cita porque nunca hacen nada concreto dígame usted me dijo el artículo 21 20 de la de la carta democrática artículo 21 artículo 21 no lo aplican no lo aplican yo le aseguro que aquí mire hasta los chavalos de secundaria y de primaria están comenzando a entender lo de la carta democrática lo de la OEA lo de las sanciones del NICA ya los chavalos comienzan a decir no somos delincuentes somos estudiantes desde primaria ya comienzan a decir esta es la bandera de Nicaragua la azul y blanco o sea es decir que ha habido un crecimiento en la en el sentimiento patriótico que estas personas que están negociando deberían de capitalizar yo pues para terminar Vanessa les digo a los hermanos que nos han estado viendo y a los que han comentado verdad que esto me gana de querer ser espíritu de contradicción esto es gana de querer ver resultados para que se acabe este dolor de cabeza esta pesadilla vamos a esperar otros 300 400 muertos otros 600 700 encarcelados este hombre está dispuesto a eso y más porque en el tiempo de los 80 dice que fueron 50 mil muertos así que para él 400 es una nada porque él ya estaba en la junta de gobierno él ya estaba en la junta de gobierno así que este Vanessa yo te doy las gracias verdad y el que quiera apoyar hombre con todo gusto y sepan pues entonces que vamos a seguir siendo consecuentes con todos aquellos que nos llaman pidiéndonos ayuda para un cáncer para un diabético descompensado para un hipertenso para para alguien que está mal de la tiroides para alguien que está desnutrido para alguien que está demasiado viejo vamos a seguir ayudando y para eso este yo quiero elevar también la solicitud a todos los amigos del 20 de abril que me han llamado que me han apoyado que me han acompañado y que hay algunos que han sido constantes de la primera vez que son unos pocos pero pero qué barbaridad digo yo es decir que no soy único hay gente que se ha mantenido estoica hay gente que se ha mantenido como un asta de una bandera al pie del cañón y siguen ayudando y como sé que nos están viendo por muchos lados quiero darle agradecimiento a la alianza de autoconvocados del sur de California quiero darle mi agradecimiento a los hermanos de autoconvocados de Zaragoza en España a los que están en Bilbao a los que están en Barcelona a los que están en Madrid quiero darle gracias a todos ellos a la gente que está en Miami a la gente que está en Tampa a la gente que está en San Francisco a la gente que que está en todos los Estados Unidos regada y algunos que están en Canadá en Austria en Finlandia bueno es que en realidad que jamás creí yo de que iba a estar en una en una pesadilla de verdad que se iba a transponer nuestra nuestra labor a toda la bola del mundo como dice la Lucía Pineda la verdad es que hemos tocado corazones pero hemos hecho un trabajo que muchos de los que le hemos ayudado han sido felices y se han sentido acogidos aunque no somos ni autoridad representativa ni somos negociadores pero somos gestores de promocionar la salud de mirar la el bienestar de los hermanos que salieron lesionados que salieron heridos y también de los familiares y lo voy a seguir haciendo eso es todo no muchísimas gracias doctor Lago siempre un placer conversar con usted que Dios me lo bendiga espero que de esta pequeña conversación que hayamos tenido se consigan más donantes porque hay mucha necesidad en Nicaragua así es que doctor muchísimas gracias que Dios me lo bendiga que pase un excelente fin de semana en compañía de su familia y pues estamos hablando prontamente vamos a estar haciendo esto más seguido muchas gracias Vanessa cuídese un abrazo buenas noches gracias doctor un abrazo mi amigo era el doctor Alejandro Lagos un ángel yo le digo que él es un ángel entre medio de tanta desgracia en Nicaragua él ha sido una persona que realmente ha ayudado con el corazón con el corazón y yo creo que debemos de estar bien agradecidos de él yo conversaba con el escultor nicaragüense Helmut Haldeprath ya que se fue el doctor le voy a decir que Helmut ha hecho varias estatuas y yo le comentaba a Helmut que debemos de hacer una para el doctor pero en estos momentos no porque en estos momentos hay otras muchas necesidades que se deben de suplir pero yo si quisiera que al doctor se le inmortalizara en una escultura y quisiera que fuera Helmut el que se la hiciera y entonces yo ya tengo la información ya Helmut me la dio porque es lindo hacerle honor a una persona en vida una persona que ha hecho tantas cosas buenas y que las va a seguir haciendo entonces esa es una misión que tengo pero eso va a ser un poco más adelante cuando esto esté un poco más estabilizado cuando haya menos hambre cuando haya menos gente viviendo en las calles en Costa Rica en Panamá en Guatemala en Europa en Canadá si es que los hay por allá así es que pues nada yo les agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron antes de desprimir quiero decir y quiero que entiendan las personas que esto no es personal yo no tengo nada en contra de ninguna persona en particular en la alianza simplemente estoy defraudada y molesta de su labor tan pobre que están haciendo en respecto a la democratización de Nicaragua siento y lo vuelvo a repetir no me voy a cansar de decirlo que están trabajando por sus intereses de política de poder y de dinero ok como se los he dicho en muchas ocasiones no hay ningún problema que las personas quieran tengan ambición política tengan inclusive ambición al dinero está bien pero todo a su tiempo todo a su tiempo yo me sentí muy mal cuando vi a Rodrigo a Frederick a Hansel a la hermana de la loba a la madre de otro preso político que estaban ahí eran como 10 11 personas más o menos que llegaron al COSEP a pedir apoyo para el paro de consumo que comenzó 22 que continúa hoy y que continúa mañana también y ni siquiera fueron capaces de recibirlos o sea no recibieron a nuestros jóvenes que realmente están peleando por un Nicaragua cívicamente que guardaron la esencia de su lucha que no se dejaron manipular y ni se dejaron vender por unos pesos perdón se dejaron comprar por unos pesos de parte de ciertas personas sin escrúpulos entonces a estos muchachos que les hayan hecho eso me dolió muchísimo me dolió muchísimo y definitivamente creo que por ese lado tenemos que analizar muchas cosas vuelvo y repito no estoy en contra de ellos simplemente la labor es muy pobre y cuando un supuesto representante de un pueblo de una nación no está haciendo un buen trabajo pues se les tiene que decir no estás haciendo lo que el pueblo quiere pues entonces o apartate o o este o o o o o o o escuchar al pueblo eh y uno entonces y como les digo no quiero no quiero entrar en controversias yo sé que yo sé que tenemos que estar unidos es cierto pero vuelvo a repetirles cómo vamos a salvar a Nicaragua de la dictadura de Daniel Ortega del comunismo ya no nos pongamos a Daniel Ortega porque déjenme decirles que al rumbo que vamos en estos momentos puede llegar otro peor que Daniel Ortega y no sabemos, y probablemente no lo sabemos porque todo lo que conlleva el comunismo para mí no es bueno, para mí es malo. Entonces, ¿cómo vamos a encauzar a Nicaragua si estas personas que supuestamente nos están representando no escuchan a la mayoría de los nicaragüenses? ¿A quién están escuchando? ¿A las encuestas de Gallup? ¿A las encuestas de no sé qué cosa? ¿O a las encuestas que ellos se ponen en sus cabezas? No sé, no sé. Entonces yo creo que es importante que escuchen al pueblo, es importante que escuchen a los nicaragüenses, el sentir de los nicaragüenses. Muchas personas dicen que el paro no se debe de dar porque va a poner a la economía peor de lo que ya está. En Nicaragua hay más de 400 mil personas que no tienen empleo, o sea, ¿qué peor puede ser eso? Y quiero decirles una cosa que aprecio y agradezco a los pequeños comerciantes, a los emprendedores que de una u otra manera están haciendo algo y están contribuyendo a la democratización de Nicaragua. Algo poquito que puedas hacer, hazlo, porque cada pequeño esfuerzo que haga un verdadero azul y blanco cuenta. Entonces, señores, aquí en Estados Unidos, y lo recalco siempre, una y mil veces, para que entiendan el porqué de mi postura cuestionando a la Alianza Cívica. ¿El porqué? Porque aquí en Estados Unidos nosotros cuestionamos a nuestros políticos, y es por eso que este país es grande, porque este país escucha a su pueblo, escucha a sus ciudadanos, respeta a sus ciudadanos. Entonces, en Nicaragua, a nosotros, a los ciudadanos nicaragüenses, nos tienen como que fuéramos ciudadanos de tercera clase, como que la voz de nosotros no cuenta. ¿Cómo es posible que llegue un expreso político al COSEP? ¿Cómo es posible que llegue una madre de Avila COSEP o una madre o pariente de los que están presos y que le digan que no entorpezcan su labor, que lo dejen trabajar? ¿En qué están trabajando? ¿Qué es lo que están trabajando? Díganos. Porque no sabemos en qué es lo que están trabajando. Lo que sí sé que han trabajado es que no pasen las sanciones a Nicaragua. ¿Por qué? Porque lo va a perjudicar a ustedes, porque algunos de esos empresarios no han sido honestos, porque se han beneficiado de todo lo mal habido con las negociaciones que han hecho con Daniel Ortega y la cúpula que tiene él y familiares, etc. Me preguntaban a mí que por qué hice la pregunta de quién financia a la alianza cívica. Se han puesto a pensar quién da el dinero para que vayan a todos esos viajes, para que hagan todas las cosas que tienen que hacer. ¿Ustedes creen que los mismos empresarios están sacando eso de su bolsa? ¿No quisieron hacer un paro indefinido cuando teníamos trancado a Nicaragua? Que en ese momento no iban a perder dinero, simplemente no iban a ganar. ¿Ustedes creen que van a estar poniendo dinero de su bolsa para estar patrocinando todo lo que está haciendo en estos momentos? O las supuestas reuniones que está haciendo la alianza, los viajes que hacen o lo que tengan que hacer, los cabideos en Washington, en donde sea que tengan que ir para que no se pasen las sanciones. ¿Quién creen ustedes que está financiando eso? Yo realmente no lo sé. Alguien me hizo la pregunta, se me dio una idea más o menos de qué podía hacer, pero yo no puedo especular, o sea, no sé, no puedo acusar sin tener pruebas. Pero entonces, ¿quién financia a la alianza? Que nos demuestren a nosotros cómo se están financiando, cómo están obteniendo esos fondos para mantener a la alianza a flote. Que nos lo digan. Queremos saber. ¿Saben por qué? Porque ya estamos cansados de que nos engañen y ya estamos cansados de que hagan pactos. Y que hagan pactos solamente por el interés al dinero y al poder. Ya Nicaragua ya no quiere más eso y hay muchas personas en Nicaragua que están cansadas, que desgraciadamente, y lo voy a decir, en Nicaragua en estos momentos se está llegando a un momento de desesperación, que muchas personas quieren que ya termine eso. Y entonces van a decir, bueno, entonces nos vamos a las elecciones al 2021, vamos a esperar a ver qué pasa. Hay mucha resignación. ¿Ok? ¿El por qué? O sea, ¿cómo vamos a esperar a llegar al 2021 con Daniel Ortega ahí, señores? No podemos permitir eso en Nicaragua. Daniel Ortega tiene que salir lo más pronto posible de Nicaragua. Tenemos que buscar cómo presionar, señores. Y cada poquito cuenta. Pero no podemos permitir que Daniel Ortega se quede hasta el 2021. Y no podemos permitir que ninguno de los corruptos se queden tampoco en el alrededor. Y si algunos de los que están ahí en la alianza, o en la UNAP, o en las articulaciones, están asociados con Ortega por debajo de la mesa, también tenemos que asegurarnos que esa gente quede fuera. No queremos más corrupción en Nicaragua. Queremos transparencia. Eso es lo único que estamos pidiendo. ¿Hay algo malo de pedir eso? Me preguntaban, cuando hice esa pregunta de quién financia a la alianza cívica, que mejor me preguntara quién financiaba a los paramilitares. Que mejor me preguntara cómo Daniel Ortega se había hecho millonario. Esa pregunta me la están haciendo nicaragüense. Allá en Nicaragua o nicaragüense aquí en Estados Unidos, no lo sé. Pero sí les voy a contestar que sabemos perfectamente de dónde Daniel Ortega está sacando para reprimir al pueblo de Nicaragua. De los impuestos. De los impuestos que paga el pueblo nicaragüense. ¿Cómo se ha hecho millonario ahora Daniel Ortega? El analfabeta, el violador, el genocida de Daniel Ortega, robándole al pueblo de Nicaragua. Entonces, ¿quieren más de eso? No podemos conformarnos Nicaragua. No podemos conformarnos Nicaragua. Tenemos que buscar de alguna manera, de alguna manera, de deshacernos de Daniel Ortega. Y un paro de consumo daña la economía del país. Es cierto, pero ya está dañada. Pero también daña el bolsillo de Daniel Ortega. Y saben otra cosa, todavía mejor, que daña el bolsillo de los sinvergüenzas empresarios que no han querido escuchar el clamor del pueblo, que no les importan todos esos muertos, que no les importan los desaparecidos, que no les importan los exiliados, que no les importan los todavía 140 presos que están metidos en una cárcel. Entonces, ese es el equipo que queremos que nos represente. Me quedé muy asombrada de lo que me dijo el doctor cuando esta persona de Monimbó estaba lastimada de esta herida y le dijeron, este no es prioridad. La vida de un ser humano, la salud de un ser humano no es prioridad. Entonces, ¿qué es prioridad para esa gente de la alianza? Gente así no merece ni siquiera que lo llamemos representantes de un pueblo. Yo no quiero representantes así. No los quiero. Entonces, entiéndanme, mis amores, yo no estoy aquí en contra de una persona en particular. Yo no estoy en contra de ninguna persona. No apruebo a los estafadores, no apruebo a los mentirosos, no apruebo a las personas que no son transparentes, no apruebo a las personas que pactan. No lo apruebo. Yo como ser humano no lo apruebo. No lo apruebo. Entonces, yo creo que debemos de empezar a ver eso, a ver qué es lo que hay detrás de cada de estas personas y realmente qué es lo que están haciendo. Entonces, pero no es personal. Esto simplemente es por tratar de que un país se encauce en la democracia. Nos va a costar un poco más de lo que pensábamos, pero no podemos permitir que Daniel Ortega llegue al poder hasta el 2021. Y sí quiero decir algo que lo que es la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, ellos pueden hacer cosas hasta cierto punto. Lo que tenemos que presionar los nicaragüenses a estos organismos es que metan las sanciones a Nicaragua, que lleguen las sanciones a Nicaragua lo más pronto posible de todos estos organismos. Eso tenemos que seguir haciéndolo, pero diligentemente. Y algo muy importante que dijo el doctor, si no nos ha funcionado con Almagro, ya sabemos que ese hombre es un comunista. Definitivamente Almagro es un comunista y ahí anda una petición para que destituyan a Almagro de la OEA. Y por favor, fírmenla, yo la voy a buscar y se la voy a poner en mi link para que ese hombre deje de estar haciendo daño. Porque en Latinoamérica hay tres dictaduras conocidas, que son la dictadura de Maduro, la dictadura de los Castro, pero ahora está Díaz Canel, y en Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces ese hombre no puede decir que solamente hay dos dictaduras. No, señor, eso es ridículo. Entonces tenemos que buscar a otras personas. Acerquémonos a Trujillo, acerquémonos más a Pompeo, acerquémonos más a Marcos Rubio. ¿Saben a quién nos debemos de acercar más? A Bob Meléndez, Bob Meléndez ayuda. Acerquémonos a personas que sabemos que no están de acuerdo con el comunismo. Ileana Rosleting, aunque ella esté retirada, Ileana Rosleting es una mujer que sabe que el comunismo no funciona. Es una mujer que estuvo comprometida con su Cuba y que desgraciadamente no pudo liberar a su Cuba, pero que sé que está muy interesado en que Latinoamérica, tanto Nicaragua como Venezuela, salgan del comunismo. Cuba ya es otro caso, ¿verdad? Porque desgraciadamente ya son demasiadas generaciones y prácticamente ya muchos de ellos están prácticamente acostumbrados a ese régimen. Es lo único que conocen y no los vamos a culpar. Pero Nicaragua y Venezuela tienen una gran posibilidad. Así que mis amores, pues yo solamente pasaba por aquí para conversar con el doctor porque sé que hay mucha necesidad en Nicaragua, hay mucha necesidad en Costa Rica. Hay gente que otra vez el parque de la Mercedes está lleno. Hay gente que duerme en las calles. Hay gente que se amanece y que no tiene que comer. Hay gente que está enferma. Entonces, y uno de los exiliados. Pensemos, señores, en que no podemos esperar más tiempo. Todas estas personas de la Alianza están bien comoditos en sus casitas, con su familia. No les han matado a nadie. A nadie. A nadie les han puesto preso. El pueblo ha sido el que ha sufrido. El pueblo azul y blanco es el que ha sufrido. Entonces, señores, vamos a abrir los ojos. Vamos a abrir los ojos y exigir que nos pongan, que nos dejen escoger a nosotros, a las personas que queremos que estén ahí. A los nicaragüenses que están allá, pues los que estamos aquí, los que no conocemos exactamente quiénes son, pues entonces no, todavía no. Pero en un futuro, nosotros los nicaragüenses que estamos aquí, no solo somos buenos para enviar dólares, sino que también tenemos que ser buenos para votar. Para votar y escoger a nuestros gobernantes también. Bien, eso yo creo que es algo que se va a tener que hacer después. Pero bueno, mis amores, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que viva nuestra Nicaragua libre. Vamos a lograrlo, vamos a ser libres y vamos a salir de Daniel Ortega, de Rosario Murillo y de todos los corruptos. De todos los corruptos. Tenemos que salir de eso, mis amores, ¿ok? Así que que pasen un excelente fin de semana. Que Dios bendiga a Nicaragua. Que Dios bendiga a cada uno de los nicaragüenses. Saben que el otro día puse yo un posting de una canción que se llama La gloria de Dios, de Ricardo Montenegro, que la canta con su hija, Eva Luna. Y eso dije, quiero ver la gloria de Dios en cada nicaragüense. La quiero ver reflejada. En todos. Ahí no se va a escapar ninguno. Porque el día que miremos la gloria de Dios en cada uno de los nicaragüenses, en Nicaragua, va a ser un cambio total. ¿Ok? Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Y nos estamos escuchando. Chaito, bye bye.